Mucho gusto recibir en el estudio a Adriana Dávila, exdiputada y aspirante a la Dirigencia Nacional del PAN. Adriana, bienvenida. Ángel, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. Recién llegada a la Comarca Laguna. Recién llegada, aterrizando aquí. ¿Ya habías venido a la región? Ya, 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 muchas veces he venido acá. De hecho, tuvimos un foro con algunos amigos. Intentamos tener un foro muy cerrado todo este tema previo en la elección presidencial, la que acaba de terminar. ¿Qué lectura le das? Qué avasalladora situación, ¿no? Qué triste situación. ¿Pero lo reconoces que fue avasallador? No, claro, lo reconozco y además es necesaria la autocrítica, Ángel. Esto que está sucediendo es responsabilidad de las dirigencias partidistas y responsabilidad de quienes en omisión. ¿Culpas a Marco? No, a Marco y a un grupo de personas que toman decisiones. Sí, sí, pero vaya en tu partido. Sí, por supuesto. Marco y un grupo de personas que junto con él toman muchas decisiones que nos tienen ahorita. Yo les he dicho que son, Ángel, como taures profesionales que reparten cartas como candidaturas y posiciones. Y eso lo que ha hecho es que mucha militancia del PAN se repliegue y otra militancia del PAN no participe. Y actores que pueden ser liderazgos emergentes de Acción Nacional se mantengan además arrinconados o replegados. Ese es un problema gravísimo en un país que debería tener una oposición firme, fuerte, que pueda defender a sus gobiernos, a los gobiernos que postula. Y que además dé credibilidad, porque el problema en fondo no solo es Morena. Morena, por supuesto, que no vamos a quitar, que usó todos los recursos del Estado a su alcance. Se convirtió la presidencia de México en el búnker de campaña. Pero lo que sí podemos cambiar es lo que nosotros no hemos hecho. Y eso es parte de la intención que me tiene aquí participando para la dirigencia nacional. Pero no pueden negar 36 millones de votos. Claro. No lo puedes negar. Elección de Estado sí, pero con 36 millones de votos respaldando esa elección. Sería una irresponsabilidad negarlo. Y además sería terrible no comprender qué sucedió en calle. Porque esos votos también llegaron porque nosotros no fuimos capaces de ir a la calle a conseguirlos. Eso es una realidad, don Ángel. O sea, por supuesto. Y hay 40 millones de personas que no votaron. También me parece fundamental que se entienda que nosotros tenemos un trabajo arduo y que esto no está perdido para los siguientes años, siempre y cuando entendamos el mensaje de las urnas. Y el mensaje de las urnas es, oigan, no confiamos en ustedes. Escuchaba una entrevista que la periodista Adela Micha le hizo a Xochitl Gálvez a Toro Pasado de la elección y ella hacía una serie de revelaciones que me parece muy importante retomar en relación a Marco Cortés en lo particular. Alito tendrá lo suyo, Chuy Zambrano tendrá lo suyo. Los turistas y periodistas que hagan lo propio. Marco Cortés señalaba que recibió, vaya, que siempre la tuvieron maniatada. Y mientras ella estaba luchando por hacer campaña, los líderes de los partidos se empeñaban en hacer otra cosa, otro juego. En barajear la carta para ver quién se quedaba con las senadurías. Marco Cortés encabezando la lista de los plurinominales al Senado. Alito atrincherado en el PRI y ella luchando contra Corrientes. Previo a la elección, a que se decidiera quién era la candidata a presidencia de México, yo hice esa propuesta justamente, que ningún líder de los partidos políticos tenía que postularse a cargo alguno. Que tenían que concentrarse en dos cosas. Uno, en la formación de estructura electoral para promoción y defensa del voto. Y la segunda, en atender las causas ciudadanas que teníamos que llevar a la calle como propuesta. Empecé con este proceso y ya sabrás las voces a veces internas. No, esos son temas internos, no lo toques porque Adriana se va a lastimar al partido. Mira, al partido lo dañan muchas más cosas, Ángel. Lo daña acuerdos que son evidentes, que hacen públicos ellos mismos, que lastiman a los mexicanos. Y erros de los propios gobernantes, Felipe Calderón, con el superpolicía atrás de él, encarcelado en Estados Unidos. Yo creo que al contrario de eso, el mayor error del PAN fue avergonzarse de sus gobiernos. El mayor error de los panistas es no haber defendido a la política pública de los gobiernos. Y déjame decirte que incluso yo he dicho hoy que la propia Claudia Sheinbaum resultó ser la defensora más grande de Felipe Calderón. Ahí tiene básicamente a Omar García Harfuch, ¿no? Entonces no podemos generar a través de este tema de decir, ah, Felipe Calderón, ah, Vicente Fox, se olvidaron de algunas cosas, seguro popular, sistema de cuidados, unidades de género. Sí, pero las muertes de Calderón son las muertes de Calderón. Las muertes de Calderón son las muertes de un país que lamentablemente tenía que ver con un asunto del combate al crimen organizado. Oye, Ángel, la falta de defensa... Pero con los dedos cargados hacia un bando, ¿no? No el combate per se, Adriana. La falta de defensa, insisto, de la política pública de los gobiernos panistas no elimina, y también te lo voy a decir, nuestros errores. Pero tampoco disculpa lo que está sucediendo con este gobierno. Bueno, entonces me parece que la comparación ni siquiera va ahí, Ángel. La comparación va en qué cosas tienes que ofrecer disculpas y corregir el camino, porque además nos lo cobraron en las urnas desde el 2012 y luego nos lo cobraron en el 2018. Lo que tendría que haber hecho este partido es reintegrarse, recuperarse, reorganizarse y tener... Pero desde cuándo lo están haciendo. Claro. Y la pregunta que le seguiría es, Adriana, ¿por qué quieres gobernar un panteón? Perdón por la analogía, pero es, ¿por qué quieres llegar a dirigir un camposanto donde no hay nada? Primero, porque este no es un panteón, porque somos evidentemente el partido opositor que tiene todavía cierta posibilidad de reconstruirse. Sí, mermada. O sea, Ángel, yo estoy consciente que somos una segunda fuerza mermada, pero a mí me parece que es muy grave pensar que tenemos que tener en este país un partido único en el gobierno tipo de los años 70. O sea, me parece que los equilibrios en un país son los sanos. Eso no se hace de la noche a la mañana, yo estoy consciente. Pero justo porque el modelo que están usando las dirigencias actuales no es el correcto, debo decirte, justo porque las dirigencias actuales no enfrentan al régimen con la fuerza que debería enfrentarlo. Porque están distraídos en otra cosa, están distraídos en buscar escaños, en buscar... Por eso decía, taures políticos, repartes cartas, ahora te toca a ti una candidatura. Yo les digo, oigan, ¿y después qué vamos a repartir? ¿Verdad? O sea, culpas son las únicas que están repartiendo y por eso cuando te dicen, ah, es culpa de los gobiernos. No, no, espérame, es responsabilidad del dirigente. Ya nos parecemos más a López Obrador. O sea, López Obrador tenía el villano favorito a Felipe Calderón y entonces nosotros también. Me parece que ese es un grave error de un partido. Entonces, no te avergüenzas tú en lo particular como mujer, ni de Felipe ni de Vicente. De ninguna manera, al contrario, creo que hay muchas cosas. Mira, como mujer te puedo decir que además es una de las batallas que yo estoy dando en este momento en mi partido, que desde hace 85 años tiene solo dirigentes partidistas varones. No tenemos una sola mujer haciendo esto. Y cuando tú volteas y resulta ser que ayer emiten un acuerdo para la paridad en mi partido y dicen cosas como, aunque sea que participe una, aunque no alcance las firmas, ¿no? Porque es un requisito. Es cuando te das cuenta que hay un sector mayoritario de mujeres y de hombres que no voltean a ver al PAN porque el PAN está ensimismado en acuerdos de carácter élite cupular y abandonó la calle, abandonó a las mujeres, abandonó las causas. Además, déjame decirte, si hay un partido que tiene cimientos sólidos, principios y valores, se llama Acción Nacional, esos están ahí, los cimientos están ahí. Traemos la casa con los vidrios rotos, las puertas tiradas y además un cochinero adentro, pero tenemos justamente que empezar a limpiarla porque hay también miles de mexicanos y millones de mexicanos que no votaron, Ángel, porque no quieren a la clase política. ¿A poco tú crees que votaron por López Obrador porque es lo máximo? Ese tema de amor comprado que tienen, de todo lo que difunden y que dan, pues es amor comprado, Ángel, y ese no es amor del pueblo. Pero finalmente es amor, ¿no? Amor es amor comprado, del corazón, amor es amor. Se le llama amor es interés y se le llama también necesidad. Una población que tiene, mira, fíjate, Carlos Castillo Peraza decía que cuando fue dirigente partidista cuando subo elección, decía algo así como, yo sueño con un partido ese, el que atienda la causa de los agraviados económicamente, de aquellos que no pueden pensar en votar porque primero tienen que pensar en comer. Y fíjate que hoy con el número de personas que vamos a tener en pobreza alimentaria, en los siguientes tiempos, estamos llegando al momento este. Las personas, por supuesto, que no puedes culparlas de que reciban un apoyo económico. No las puedes culpar, no puedes decir que es culpa de ellos que reciban. El hambre en los hogares tiene que resolverse con la política pública. En el sexenio de Felipe Calderón, 25% disminuyó la pobreza. ¿Y sabes qué hicimos nosotros? Escondernos y no defenderlo. Para decir, oigan, la pobreza tiene que combatirse además con otras oportunidades y acceso efectivo a los servicios. Hoy tenemos 50 millones de personas que no están teniendo acceso a los servicios de salud y los panistas en lugar de defender este tema, las dirigencias partidistas están pensando en a quién le entregan el bastón de mando. Ese es el problema en la falta de democracia aquí. Estamos repitiendo la misma práctica que está repitiendo Ángel López Obrador. Entonces, ¿qué distinto encuentras? En un partido como Morena, en un partido como Acción Nacional, nosotros estamos obligados a ser distintos y distinguibles. Pero, ¿cómo lo logras con espectáculos y con montajes circenses como el de Marco con Javier Lozano? Por supuesto que lo viste. ¿No te dio pena? ¿Qué te dio? ¿Lloraste? No, no lloré. Yo intento llorar por las causas que verdaderamente valgan la pena. Me indigné. Me indigné por varias cosas. Primero, porque es una repartición de culpas internas que tendría que haberse dilucidado si tuviéramos espacios internos donde debatir. ¿Por qué estamos en los medios debatiendo esto, Ángel, y no en los espacios internos? Porque ya no existen los espacios internos. Porque el Consejo se convirtió en un alza manos. Porque los comités estatales ya no hacen una operación y se convierten en alza manos. Porque los liderazgos que incluso aquí, Ángel, no en otro lado, vamos aquí a Coahuila, que estuvieron a punto de ganar la gubernatura, terminaron replegados. Ah, bueno, eso sí, protegidos todos. Ellos son iguales de responsables. Y yo los invito a que regresen a hacer el trabajo partidista. Muchos de los personajes que tenemos, todos aquellos que tuvieron una posición. Acá, en Coahuila, tú tienes, por ejemplo, dos personajes. Memo Anaya, por ejemplo, fue candidato a gobernador. Estuvimos a punto de ganar con él la gubernatura. Los votos del PAN fueron altísimos. Tenemos otro personaje que es Marcelo, que por Dios fue nuestro presidente nacional, aunque sea secretario en funciones de presidente. Yo les hago un llamado a ellos y a otros, respetuoso, porque además los conozco, porque además muchas veces hicimos equipo. Les hago un llamado respetuoso a que regresen la democracia al partido, que no pueden ser solo posiciones para uno o dos, que necesitan regresarle al PAN y ser partícipes de la democracia. Pero es que parecía que el discurso que tienes o el dibujo que tienes nacional se replica en todos los estados. En todos. Aquí el PAN tiene dueño y no. Te estoy dando los datos. Tienes unos cuates allá afuera que son los guerebra aquí. Pues mira, lo que yo he estado platicando es justamente eso. El tema es, somos los mismos. ¿Por qué hago el llamado a ellos o a otros? O a otros que incluso pueden acompañarme hoy. Es muy simple, Ángel, porque tenemos que responderlo y componerlo aquí. Que si estamos buscando democracia, ¿quién tiene que dar la democracia? Ángel, los que estamos aquí, ¿no? ¿Quién tiene que cambiar actitud? ¿López Obrador va a cambiar actitud por nosotros? ¿Claudia Sheinbaum en su llegada va a hacer lo que nos toca hacer a los panistas? Necesitamos una dirigencia que no esté abricorada. ¿Te sientes bien representada que una mujer llegue por primera vez al gobierno, Adriana? No me siento representada por Claudia Sheinbaum como mujer, por distintas cosas. Pero tampoco me siento representada por mis dirigentes partidistas. Entonces, ¿dónde está la política mexicana? ¿Qué hicimos de la política mexicana? Hay que reencontrarla. Hay que reencontrarla, Ángel. Es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Hay miles de personas que sí quieren hacer política. Una de las cosas que tenemos que hacer es dignificarla. En el momento en que nosotros dejemos de participar para dignificar la política, entonces en ese momento nos vamos a volver de veras a otro país que no necesita este tipo de políticos. La verdad es que sí estamos en un gran momento de hacer un cambio y a eso vengo yo a Coahuila hoy. Oye, mujer, importantísima tu opinión, la reforma judicial, el plan C. Es decir, la planadora de la cuarta transformación va o va, te guste o no, y me guste o no, van las modificaciones. Bueno, entonces ahora entiendes por qué es importante que las dirigencias de oposición puedan ser sólidas, en lugar de señaladas, porque justamente lo que tiene que ver con, primero, la sobrerepresentación. A ver, Ángel, la sobrerepresentación debimos haber estado alertas, advertir que lo que estaba por pasar era la planadora no solo gubernamental. No basta que culpemos al gobierno. Debimos haber evitado, primero, que tuvieran la mayoría calificada. Segundo, debimos estar en las calles buscando el respaldo social para que no tuviera que hacerse hoy solo en el INE o en el tribunal, pues esto que es prácticamente un hecho. Entonces, de nada nos va a servir impugnar, porque ya nos colonizaron algunos de esos órganos ciudadanos. Entonces, imagínate. Y después de la sobrerepresentación viene la reforma judicial. Y además, fíjate, con la reforma judicial, uno de los aspirantes termina diciendo... Pero, ¿a poco nadie previó que iba a venir una sobrerepresentación? Claro que, a ver, se lo hemos advertido. Bueno, pues si no fue la reforma del 2014, yo era senadora, ¿cuándo se hizo? O sea, esa reforma tenía que haberse planteado desde el tema específico de que las coaliciones no tenían por qué ser representaciones partidistas independientes, que es el caso que tenemos hoy. La defensa que queremos que hacer hoy ya no la vamos a poder hacer en los órganos, la tenemos que hacer en la calle. ¿Y cómo se hace en la calle? Con el mayor respaldo social. Si perdemos lo poco que tenemos, que son 10 millones de votos, bueno, que por cierto no son pocos, hay que darle valor a esos votos. Pues muchos de ellos, así mira, votaron por nosotros, por la coalición. ¿A qué te refieres? Votaron por la nariz tapada, pues no estaban de acuerdo, pues estaban en contra de lo que estaba pasando. Y cuando tú ves en esta circunstancia que necesitas recuperar el respaldo social, lo que yo estoy planteando con mucha claridad es, hay que reconstruirse para ganar. Y reconstruirse implica regresar a la célula básica de lo que Acción Nacional era, Ángel, que es el municipio. Si queremos que no, que este tema de la sobrerepresentación no nos genere lo que ya va a generar, que es el tema básicamente de jueces y magistrados por votación, pero además viene una reforma electoral, pero además viene la reforma de la Guardia Nacional, otra vez constitucional y militarizada. Vamos directito a un régimen, no solo autoritario. ¿Y cómo podemos combatir eso? Con un partido sólido. A nosotros en Coahuila con los militares nos ha ido medianamente bien, bien en cuestión de seguridad. Medianamente bien en control y yo respeto todo lo que se ha venido generando aquí. Recompongo, medianamente bien no, bien en seguridad. Hoy Torreón es de las cinco ciudades más seguras del país y te cuento que en 2008 a 2012 aquí era la quinta zona más peligrosa del mundo, del mundo Adriana. En el caso concreto de gobiernos como Hermosillo, como Yucatán, gobiernos panistas, también hay condiciones. ¿Y cómo te explicas que perdieron Yucatán? Porque los gobiernos cargan al partido. El gobernador mejor evaluado. Bueno, Mauricio Curiza también y cuando tú ves que llegan a un acto público, incluso aquí, preparado por Morena y el gobierno, y entonces abuchean a los gobernadores, lo que vas viendo es como merman a los propios gobernadores. ¿Qué necesita un gobernador como Manolo Jiménez Aquillo? ¿Qué necesita un gobernador? Porque además llegaron con los votos del PAN, los poquitos que le hayan dado, los muchos que le hayan dado, hay votos de Acción Nacional y tendrían que estar representados, no solo en una posición política. Tienen que tener un sello de gobierno, desde mi punto de vista. ¿Qué necesita un gobernador como él o un gobernador como Mauricio Curi o una gobernadora como Libia que va a entrar en Guanajuato o una gobernadora como Maru Campos en Chihuahua o una gobernadora como Térez Jiménez en Aguascalientes que su partido no sea una carga? Necesitan que el partido sea partido para respaldar a los gobiernos, no que sea el partido que reclama posiciones. Y aparte, más migajas. Posiciones más migajas. Bueno, es válido en una coalición electoral que decidas candidaturas. Lo que no es válido es que haya prácticas poco éticas. Pero es que no estoy diciendo que solamente el pan. Estoy hablando del PRI, del PRD, que ya no existe, de Movimiento Ciudadano. Se están peleando por las migajas, Adriana. Pues por las migajas para unos cuantos. Yo, analógica, hago una analogía. Si somos un pan, un bolillo, ¿no? Pues estamos hechos pedacitos. Somos pan para molido, ¿no? Eso no puedes hacerlo. El pan está en pedacitos. Pero es posible recomponerse. De eso ten la certeza. Es posible porque todavía hay una base militante importante que quiere dar este cambio y que está luchando por México. Me da mucho gusto conocerte y bienvenida a la Comarca Lagunera. Ojalá. ¿Qué posibilidades tienes contra Jorge y contra Damián? Bueno, yo estoy segura que... Parte de la lucha que estoy haciendo... Pero ¿figuras así como importantona o no? Claro, ¿cómo? Me refiero a que te sientes importantona en relación a ellos dos. Siempre soy importante en relación a ninguno de ellos. ¿Cómo te sientes, mujer, tú? O sea, tú en lo particular. Perfectamente. Mi trayectoria es no solo mejor que la suya. Mis actos son mucho más congruentes. A mí no me está imponiendo absolutamente nadie. Yo estoy dando una batalla que tiene que ver con mis capacidades, con mi formación, con mi trayectoria, con mi experiencia, con mi conocimiento del país. Ellos están esperando la designación maravillosa de la entrega de bando. Es lo peor que pudiera. Bueno, pues entonces, yo lo que pido es piso parejo. Pónganme piso parejo, que entonces sí vemos qué estamos haciendo. Y tenemos varias... Mira, mira, Ángel, este tema que tú me estás planteando... ¿No tienes miedo que te hagan lo mismo que a Xochitl? O sea, que te impulsen, pero por acá te digan... ¿Que me impulse quién? O sea, pues... Vaya, que te impulsen, porque al final del día, paridad, paridad, ponen a una mujer... Margarita Zavala ha levantado la mano ya, ha dicho que también quiere... No, Margarita Zavala no es militante ya del PAN. Ellos armaron otro partido político. A ver, mira, Ángel, esto es muy simple. La paridad no es una concesión para las mujeres. Es parte de nuestros derechos. La paridad tampoco es una regalía que nos están dando. Hace mucho tiempo estas mujeres hemos contribuido al partido y al país en nuestra posición. Techo de cristal se llama eso, Adrián. Déjame decirte, además, y ese techo de cristal pasa porque la credibilidad de ustedes, comunicadores, de los dirigentes partidistas, de la sociedad en general, no nos sigan diciendo, no les pidan que sea por género, que sea por capacidad. Mira, Ángel, si fuera por capacidad, el que está no estaría. Si fuera por capacidad, los que han estado tampoco estarían. ¿Por qué? Porque ahí están los resultados electorales. Primero. Segundo. A mí me parece, de verdad, a veces este tema hasta difícil de explicar qué posibilidades tiene alguien, pues las posibilidades que te permita hacer una campaña y que te conozca la gente. Y a mí me conocen muchísima gente panista de hace mucho tiempo, porque yo ya tengo casi 30 años en Acción Nacional. ¿Cuál es la diferencia en ese techo de cristal? Bueno, yo no estoy esperando que ningún varón me impulse. No sé, tú hablabas de Xochitl, si yo hubiera sido Xochitl, yo hubiera interpuesto de inmediato una denuncia por violencia en relación de género. Lo hubiera puesto en tres patadas, como lo hice con Gerardo Fernández Noroña. A la única persona que Gerardo Fernández Noroña le ha pedido disculpas, le ha ofrecido disculpas, es a tu servidora. Y lo hice con la ley, en la mano. ¿Digo una disculpa de Fernández Noroña sabe a...? No, es una disculpa de Fernández Noroña, es el precedente de que las mujeres no podemos permitir eso, no solo por ser mujeres, Ángel, sino porque tenemos la capacidad para poder enfrentar con las instituciones y con la ley en la mano todos los obstáculos que se nos pongan en frente. Te replanteo la pregunta, ¿no tienes miedo que te hagan lo mismo que Xochitl? Tengo más miedo de que este gobierno avance. ¿Por qué tendría que tener miedo ante una aspiración que lo que me genera más bien es esperanza de cambiar el partido? Me da mucho gusto conocerte, bienvenida a la Comarca Lagunera. Muchas gracias. Ojalá y encuentres eco y encuentres respuestas en un país que pues terminó muy de más depolarizado del que lo dejamos en la pasada elección del 2024. ¿Eres papá Ángel? Sí, claro. ¿Tienes hija o hijos? Son dos. ¿Dos hijas? Son dos hijas. Dos hijas. Si tus hijas quisieran buscar una posibilidad cualquiera, tú les preguntarías si tienen miedo o las impulsarías para que tengan y avancen y se enfrenten. Evidentemente las impulsaría. Yo tengo una hija de 21 años. ¿Tú sabes lo que significa para mí que ella ve el ejemplo de su madre haciendo lo correcto por este país? Sí, por supuesto. Bueno, entonces, ¿quién va a tener miedo? El ejemplo no es de hombres y de mujeres. Claro. El ejemplo es el ejemplo. Por eso. La orden mejor dada, el ejemplo. Bueno, por eso te pregunté. Porque entonces la pregunta no es si tengo miedo. La pregunta es para todos aquellos que están viéndote, que son los que tienen el control, que dejen de tener miedo. Yo no tengo miedo. Miedo tienen aquellos que están controlados y que tienen los controles para que esto cambie. Yo no. Mujer, me da mucho gusto conocerte. Igualmente, Ángel. Ella es Adriana Dávila. Tiene una larga carrera en la política, 30 años de militancia en Partido Acción Nacional, segunda fuerza política en el país, peleándose entre todos lo que quedó. Ella quiere reconstruir un poco su partido para cambiar las cosas ante un futuro inminente. Adriana, gracias, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a la pausa comercial. Este es Televiario Matutino. Buenos días.